Jesús, un nuevo proyecto en tu desarrollo como profesional, ¿cómo sientes? Sobre todo alegría, porque la verdad soy hecho acá en casa por la empresa MRCI, me ha apoyado en todo esto, en el proyecto de vida que tengo y yo creo que la satisfacción es eso. ¿Te ha costado llegar hasta acá? Sí, la verdad que sí, porque todo es trabajo y cuando uno tiene el trabajo y la disposición y la responsabilidad, yo creo que es donde la vida te va poniendo. ¿Puedes dar un breve resumen de lo que es tu historial? Mi resumen, pues prácticamente como les digo, mi historia y como entrenador, es forjada acá en MRCI, desde niños de categorías infantiles hasta fuerzas básicas, y después ahí posteriormente de auxiliar con diferentes entrenadores en tercera división y actualmente como director técnico de tercera división. ¿Cómo se te da la noticia de ser ahora el nuevo entrenador de Tigríos? Como un reto, como un reto y sobre todo para saber la capacidad personal y sobre todo poner en práctica todo lo que he aprendido durante este tiempo y con los diferentes entrenadores que me han tocado. ¿Qué meta te pones para este torneo? Primero calificar, los objetivos es calificar y hacer una mejor liguilla que el torneo pasado. Ahora está muy alto, después de que fuiste el profe Bandiera, ahora yo me imagino que lo que quieres es ser un mejor papel como dices tú, pero parece que la verdad está bastante alto. Está muy alta, es un buen reto y con trabajo yo creo que lo vamos a superar, hay buen material humano y yo creo que vamos a hacer buenas cosas. ¿El debut cuándo será? Este sábado. ¿En casa? En casa, aquí en Tlacochagüeya, a las 3 de la tarde. ¿Algo que quieras agregar de ese día de muchachos al público? Sobre todo al público que apoyen a Tigríos Dorados, a Chapulineros, MRC Oaxaca y que este torneo va a ser dedicado para ellos.